Aquilino Suárez Álvarez 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 Podemos ser compadres Y con mucho cariño Para que baile Félix, Cristian, Julia, Terlinda y Marseguina Los hermanos Campos Azorza Es así, es así Así, 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 así Con la caridad densa del Perú El saludo especial Para Hugo Casavirca y esposa Natalie Chávez E hijas, Alexia y Chamilet Siempre con bordaduría Mati ¡Qué bonitas las polleras! Así como luce Gloria Campos ¡Añayau, achayau, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Qué linda Santiago era! Gozala así, bailala así Con más ganas, con más gusto ¡Dale duro, dale duro! ¡Que se acaba, que se acaba! Una vueltecita más Así no más, así no más Sigue, sigue, sigue Goza, goza, goza ¡Esa vueltecita! ¿Para qué más?